Hola youtuberos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a traer a un lugar de mis más preferidos que tengo en el mundo mundial. Un lugar para desayunar, para almorzar, para merendar, para cenar, pero especialmente nosotros solemos venir los domingos a desayunar a este lugar. Nos despertamos tranquilos y venimos a hacer a veces un desayuno o una especie de brunch. Estamos, señoras y señores, en el café de acá. A veces uno se pregunta dónde va a traer a un extranjero, por ejemplo, cuando viene aquí a Asunción y quiere traerle a un lugar donde se come comida paraguaya, donde haya un desayuno típico, donde podamos encontrar chipan, belluz, cocido y también obviamente tener otras opciones internacionales. Sin duda, este lugar es el lugar ideal para hacer eso, especialmente por la variedad inmensa que tiene su menú, por la calidad de la comida y también por el precio, porque increíblemente hablando es un lugar en donde es muy, muy accesible para lo que te dan. A la entrada llegamos a esta pérgola llena de jazmines, de jazmín del Paraguay y realmente es increíble, toda la ambientación, todo lo que se da, así que vamos a recorrer un poquito qué hay aquí en el café de acá. Una de las cosas geniales que tiene este lugar, especialmente los domingos, bueno, que son los domingos lo que tiene este servicio, es que tiene un lugar aquí especial para los niños, con una chica que les cuida a Pablo Lari y realmente es súper genial, porque a Pablo le encanta, a él quiere venir aquí donde están los niños, siempre hay niños obviamente y hay juguetes que ellos, bueno, que traen acá mismo para el lugar, en donde realmente pasan muy bien y uno puede estar tranquilo, sentado, a desayunar. Este lugar tiene dos ambientes, que es la parte de adentro, en donde está climatizado y tiene también un patio trasero, en realidad tiene también tres ambientes, porque hay un patio delantero bellísimo debajo de los jazmines y tiene este ambiente trasero que es donde están los niños acá. Este lugar es realmente precioso debajo de árboles, amo este lugar, de verdad que amo este lugar y es como estar sentado en el patio, en una casa, bajo la sombra de los árboles, es espectacular. Punto a favor para este lugar, a pesar de que estamos afuera, aquí está prohibido fumar y eso me parece excelente. La variedad de comida que hay en el café de acá es impresionante, realmente hay de todo, de todo lo que uno quiera comer, comida paraguaya bien típica, desayuno bien típico a otro tipo de cosas internacionales, hasta un desayuno yankee, así como internacional, como le puede gustar a mucha gente. Y otra particularidad también es que uno puede pedir tereré o mate y te traen acá, uno puede pedir, realmente es genial. Este lugar está repleto prácticamente siempre, justamente porque la relación calidad-costo-beneficio es muy, muy buena, realmente. Señora, sí, señores, este es un desayuno paraguaya, tienen tostadas francesas, huevo revuelto, mandioca y... buen provecho. Bueno, nos le pedimos aquí del café de acá, gorditos queridos, y nos encontramos en algún otro lugar gastronómico donde se pueda comer bien. El café de acá, en síntesis, es un lugar impresionante, espectacular, totalmente recomendado para venir cualquier día y a cualquier hora. Muy bien, nos vemos hasta un próximo encuentro gastronómico. ¡Chao!